Este 2024, ¿cómo pinta desde tu perspectiva este 2024 año electoral? Bueno, de hecho será la elección más grande en la historia de México. ¿Cómo ves que pinte con estas campañas de noticias falsas, de ya abiertas mentiras y torciendo la realidad por parte de la oposición que no da una? Pues mira Vicente, yo creo que van a seguir con sus mentiras, sus campañas negras, porque cuando no tienes ninguna propuesta entonces te tienes que dedicar a golpear al de enfrente, porque pues tú qué propones. Entonces entre más mentiras y más tonterías diga la oposición, la gente más se convence de la cuarta transformación. Entonces lo que yo veo es que va a seguir habiendo campañas de lodo, pero que al final va a haber un triunfo contundente de la cuarta transformación que Claudia Sheinbaum va a ser la primera presidenta de México, que vamos a ganar el plan C también y que vamos a poder avanzar este mismo año legislativamente en las reformas que faltan y por supuesto en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Eso es lo que yo veo, es un buen año para nuestro país. Afortunadamente todos los pronósticos, esos de la crisis de fin de año, o de principios de año, que cada año han dicho, Vicente, acuérdate, desde 2019 ya era una tragedia y todo y no sucedió, fuera de la pandemia que sí fue un gran desastre, pero todo lo demás no ha pasado. Ahora andan con su fake news del gasolinazo. Nosotros recibimos la gasolina a 25 pesos, no sé si te acuerdas, Vicente, hoy andan 22, por ahí, bueno, depende del estado, porque varía, pero más o menos ahí. Entonces, ya la gente ya no les cree. ¿Te acuerdas cuando íbamos a comprar el dólar a 30 pesos, la gasolina también, que iba a haber gasolinazo, que iba a haber la inflación, que los salarios, que no sé qué? Los salarios también ya ayer empezó el nuevo salario mínimo con un gran incremento. Entonces, pues bueno, yo auguro buenas nuevas para el pueblo de México, que seguiremos en la ruta de la transformación y vamos a seguir avanzando. Pues yo te mando un abrazo, senadora, también a tu pulguita ahí que no te deja sola. ¿Y por qué no cerramos también invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, senadora? Muy bien, para que me sigan en ex-Twitter, arroba Antares Vázala, igual que en TikTok, en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez a la Torre. Te mando un abrazo. Cuídate mucho hasta tu casa allá en Guanajuato. Le mando un abrazo a la senadora Antares Vázquez a la Torre.